Hola, si en efecto, nosotros nos encontramos aquí en Jallalía, estamos a la altura de la calle 49 y la avenida 12 y como les muestra Arsenio, esto es en realidad el inicio de un festejo en el corazón de esta ciudad donde han desplegado cazuelas, hay banderas cubanas y de los Estados Unidos, la policía ha tenido que salir para tratar de apartar a la gente de las calles, vamos a recoger un poco de las reacciones de las personas a ver usted caballero, venga, ¿a desde qué hora empezó a celebrar y qué fue lo que lo hizo salir a la calle? bien tempranito, bien temprano a las 12, me enteré y salí para la calle ¿qué significa entonces para ustedes esta noticia? nosotros es la satisfacción, la libertad, todo lo bueno que pueda haber para Cuba en este día yo estaba cumpliendo y me gustaría saber desde cuándo usted estuvo esperando para saber esta noticia esta noticia llevo yo toda la vida mía esperándola, toda mi vida llevo esperando esta noche, brode para celebrar la muerte de ese dictador ¿y la celebración ahora a dónde pasa? ¿cuál es el próximo? la liberación de Cuba ahora, brode que sea libre ahora, brode esto es lo que está sucediendo entonces en el corazón de Jayalí a la altura de la calle 49 y la avenida 12 como les muestra Arsenio, es una caravana de vehículos, las personas han salido con sus cazuelas también con sus banderas, banderas cubanas, banderas de Estados Unidos llama la atención de que hay personas de todas las edades no solamente quienes dirían que son de la tercera edad, sino que inclusive jóvenes que se han identificado con una causa que marcó a sus padres, marcó a sus abuelos generaciones que han entendido el dolor de un exilio que tuvo que salir de su país muchos sin la esperanza de poder regresar ¡Felices! 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 ¿Cuándo se enteró y qué hizo? ¿En qué momento se enteró y cómo decidieron salir? a la una y diez de la mañana vivimos allá de acá y vinimos a pasear todo el mundo se cae en la 49 yo voy a ir para la 49 y yo también vaya increíble cuando me toque la noticia ayer de nuevo, esta es la segunda vez que pasa eso Fidel vivió eso la primera vez vivo, cuando se lo hicieron ya él sabe que eso es lo que iban a hacer es un festejo en una celebración cubanos y no cubanos están celebrando ahí que manifiesta su juicio este ya, ahora ya mira, se escribió un puló bueno pues, ahora estamos aquí en Facebook Live súper emocionados, no solamente porque una persona murió no se trata de eso, se trata de que el pueblo va a poder despertar con un vida diferente estamos hablando de personas que van a poder mañana mañana a poder sencillamente ser el dueño de su destino ha sido más de casi 60 años que hemos estado sometidos a lo mismo y esta noche va a cambiar todo ¿Cuánto tiempo viviste en Cuba y qué tiempo esperaste que algo así sucediera? 19 años en Cuba y llevo 11 años y medio casi 11 años, disculpa, por acá pero una vez salí de Cuba fue que de verdad me di cuenta, desperté del tiempo que yo viví en Cuba si, hay cosas gratis como la educación y la medicina pero en realidad no son gratuitas esa es sencillamente la forma de mantener al pueblo cubano sencillamente con... ¿Y tu edad? ¿Tu edad? ¿Cómo? Tu edad eh, tengo veinti... bueno, treinta años ya que se vuelve a cumplir el fenómeno de los jóvenes que también salieron del país y que ahora... y que ahora... ya tu sabes, mañana salgo que no se trabaja todo el mundo pa la calle eh, no se si ustedes tienen alguna pregunta por lo pronto creo que voy a regresar entonces con ustedes al estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!